Napu Akahari 2021 representándome solo a mi, a nada mas No soy como aquellos que se adueñan de luchas ajenas y las hacen propias Solo por dinero para simular algo que no soy Ya no quiero estar aquí, este sistema no te hace feliz El sistema cambia a las personas, el capitalismo no perdona Viste Gucci y tira ficha, sesión de fotos para el Insta Vende tu cuerpo en OnlyFans, vuélvete a influencer como país simular Cambiaste por presión social, tus amigos te intentaron violar Pero los sigues para empoderar, falso amor propio te van a entregar Sale a carretear en la pandemia, métete alcohol en todas las penas Borra tu vida con drogas, te dejarán y te quedarás solo Ya no quiero más esta mentira, la mitad de las miradas están vacías Buscando llenarse en el bol, mientras las balas nos quitaron el sol El estado no nos deja de oprimir, bajos se tienen que morir Y muerta a los nazis que les suelen seguir, los milicos al cuartel y a jugar la weed Nacíos corazones respiran, solamente otra línea de coca Huyen y luego asesinan, y luego me dicen a mi loca De mentiras se encubre la gente, todo bonito en lo evidente No se ficha a narco-fuck boys, rebañando anarquía, curado como un ton Si miras más allá de este mundo, encontrarás una luz potente Que se calará bien profundo, y te llamará a ser lo siguiente Lejos de los escenarios y los seguidores, lejos de egos y ambiciones Una barrita herderá tanto como tu corazón, y consumirá todos esos de cartón Los aliados que son violadores Al peste afunado en organizaciones Vojos representando la hipocresía, de su tonta línea progresiva Harta de tanto, paco de rojo, de mentiras, de un candidato flojo De la peste, de la maldita democracia, de la gente tranquila su ignorancia Cayendo fácilmente deseos, metas impuestas por el Estado Nicios que disfrutan más cuando son pecado Ante sistemas se creen atados de los dedos